Pequeña isla de resistencia, estamos atados al palo mayor escuchando el canto de sirenas, pero no nos van a engañar, no vamos a comer la mierda que vende el gobierno. Así lo digo, así lo digo y así lo voy a aclarar. 2,7 las pelotas, 2,7 las pelotas. Por supuesto que si soy gobierno y el número sale así, lo festejo. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad de la inflación, te diría, de nadie. Es recontra mentirosa. No paro de ver cómo a la gente le aumentan porcentajes increíbles. Ayer hablaba una persona de Venezuela, que entrevistó C5E, no, una radio, lo pasamos en Duro de Omar. Le había aumentado. Ella dice, no, yo lo voté a mi ley, yo lo voté a mi ley, pero pagaba 100 lucas de alquiler. Hoy pago 500 lucas de alquiler. ¿Cuánto es de aumento eso? ¿400%? ¿Dónde está el 2,7? Voy a esto de Leandro Renu, que me parece genial para ser un poquito más técnico y no opinar tanto, sino dar más datos. Miren, 2,7 es lo que da el número. Pero tarifas, tarifas, da 5,4. 5,4 tarifas. Todo lo del hogar, 5,4. Ahí ya te marca. Mira, el primero que quiere cambiar esta forma de medir la inflación es Marco Lavagna. Lo pidió hace rato. No puede ser que a vos te aumente todo, salvajemente, todo lo que tiene que ver con tu hogar y esté tan poco ponderado. Hoy está casi todo ponderado, digamos, la gran ponderación es para alimentos. Que ahora vamos a ir a alimentos. A ver qué pasó con alimentos este último mes. Este último mes estuvo parado todo. Recién me encuentro con el muchacho que maneja un restaurante. Por acá, por Palermo. Me dice 75% abajo estamos hoy. Me dice el último mes. El último mes fue catastrófico. Este mes que estamos analizando. De 2,7. Catastrófico fue este mes. Los dueños del restaurante votaron a mi ley y metieron plata en la campaña de mi ley. Yo digo, no, la verdad, déjame joder. Sí, se quieren matar. Muy politizado. 75% les cayó la facturación de un restaurante. ¿Te imaginas que van a pérdida a lo bestia? ¿Cuánto tiempo van a aguantar sin rajar a todo el mundo? Pero sigamos con el análisis porque vas a ver. Mira, dice, el gobierno compensa con tarifas. Claro, tarifas subió fuerte, aunque no todo lo fuerte que debería subir si estuviera bien ponderado, compensa alimentos. Alimentos tuvo 1,2 de alza. Alimentos. Ahora vamos a ver, ¿eh? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con alimentos? Alimentos tiene dos fenómenos que lo afectan para subir tan poquito. La recesión, la recesión es brutal y la crisis de los salarios que volvieron a caer en el mes de octubre, ¿sabían ustedes? Volvieron a caer, el salario registrado volvió a caer. Mi ley cerró bien la boca, cerró bien el culo, tanto que ahora se recuperaron los salarios. En octubre no se recuperaron los salarios, bajaron. Mi ley no dijo nada, ¿no es cierto? Entonces, con salarios a la baja, con una recesión salvaje como hace años que no vive la Argentina, por supuesto que si nadie compra, el precio baja, dice el colega Leandro Renu. Y alimentos tiene una trampa. Escuchen bien esto porque se van a sentir muy identificados. Se desacelera la baja de los precios, ¿no es cierto? Es lo que marca el INDEC. ¿Qué suponemos está bien marcado? Está mal ponderado, pero bien marcado. ¿De dónde bajan los alimentos? ¿Sabes cuál es el chiste de los alimentos? Que fue tan zarpado el aumento que tuvieron en diciembre y en enero, y febrero también, acuérdate que tuvimos 25, 16, 12% de inflación los primeros meses. Fue tan zarpado el aumento de los alimentos, que es lo que más aumentó por lejos, que después, claro, pueden darse el lujo Anita, de bajar un poquito, es que no bajaron, aumentaron, aumentaron 1%, de aumentar un poco menos que la inflación, porque siguen siendo impagables, están en unos precios ridículos, vieron lo que ganan las empresas alimenticias, 1.600%, o sea, tienen unas ganancias, esos precios pueden bajar mucho más, mucho más, y las empresas seguirán ganando fortunas. Porque fue tan salvaje lo que hizo Milley, de largarle las riendas a los precios, de amenazar con devaluaciones peores que las del 100%, que fue la que mandó, del 125, que las empresas se asustaron todas, esto lo explica muy bien Gabriel Rubinstein, que fue el viceministro de Maza, y se fueron al recontra, recontra, recontra carajo con los aumentos. Entonces ahora tienen colchón para bajar, pero siguen siendo precios altos. Es decir, siguen siendo altísimos los precios de los alimentos, por más que bajen un punto abajo de la inflación, siguen siendo impagables, por eso a vos te entra menos plata y no sentís ninguna baja de la inflación. Sentís que no llegás a fin de mes igual. Mirá algún dato más que tira el colega Leandro Renu. El gobierno vende y el periodismo compra, que es el número más bajo desde agosto del 2021. ¡Vamos al 2021! Que fue el año de la recuperación pospandemia. Tengamos eso en cuenta. El PBI creció 10,3% en el año 2021. No fue de la puta madre en el 2021. 2021 año de recuperación tremendo, 10% creció el PBI. ¿Saben cuánto cayó el consumo? 2,1 cayó el consumo. Hoy el PBI, fíjate los que quieran comparar con el 2021 guarda, el PBI este año va a caer un 5%, y el consumo cayó 24%. ¿Qué quieren comparar, muchachos? Me acuerdo cuando Milay me decía, cualquier boludo baja la inflación con recesión. Y el otro punto que tiene que ver con este índice tan bajo, es el dólar. Tenés el dólar con cepo, tenés el dólar recontrabajo como nunca, como nunca, ultra, ultra, también sostenido el dólar por la tremenda recesión. Porque la recesión, ¿qué te hace? Te controla la inflación, te controla el precio del dólar. No hay guita para nada. No hay guita para nada, no tenés plata. Entonces, si nosotros pensamos en un mundo vivible, en una Argentina, no la Argentina de merda que es la que vivimos hoy. Por más que me digan que se ordenó esto. No, hoy es una mentira lo que estamos viviendo. Porque cuando la Argentina crezca, si es que en algún momento crezca, y no tengas ingresos un poco artificiales como el ingreso del blanqueo, que es artificial, porque es una vez y nunca más, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo vas a hacer para sostenerlo? Cuando empieces a tener plata en la calle, cuando la gente gane plata, o pretenden cuatro años de tener a la gente ahorcada. ¿A vos cómo te estás yendo, Anita? Me estás yendo para miércoles. ¿Querés contar el ejemplo o no? No, justo, llego y voy a Recursos Humanos y le pregunto cosas porque me quedaron unas dudas y le digo, te vengo a hablar porque estoy mal. Le digo, no puede ser que mi sueldo me alcance para pagar las expensas y para pagar la prepaga. ¿Cuánto te aumentaron las expensas y las prepagas de noviembre a hora? Ponele, más o menos. Mucho. Yo estoy pagando 250 mil pesos más o menos de prepaga y pagaba en no sé si 60 y pico y de expensas también, 250 mil. Me vino este mes y pagaba, se suman unas extraordinarias, pero bueno, cosas que el edificio a veces hay, siempre hay. ¿De cuánto a cuánto? Pagaba 63, creo. Bueno, me imagino que también gas, luz, estás más o menos en lo mismo, de pagar 30, 40, pasaste a 90. 90. 90. Yo, la prepaga, a mí me pasó la prepaga de 300 a un millón. Son cuatro, ¿no? Somos cuatro. De 300 a un millón, el mejor plan y qué sé yo. Pero digo, es un aumento salvaje. Y ahí entra lo que también decías anteriormente, esta discusión que ya debería estar listo, pero hay que ver si lo terminan de lanzar o no, porque obviamente los números no van a ayudar al índice cuando se cambie, que es justamente cómo se va a actualizar la medición de la inflación. No solamente porque van a poner más productos, creo que hay 320 mil y van a aparecer 500 mil, sino porque van a tener peso, menor peso algunos, porque por ejemplo hoy, ¿qué te lleva ese índice? Por ejemplo, la telefonía fija, que tiene un peso importante, pero ya nadie usa telefonía fija. Las estampillas. Claro, ¿qué tiene que tener más peso? Las plataformas de streaming, que aumentan mucho más que ese 2,7%. Bueno, hasta el ministro de Economía se quejó de los celulares. ¿Cuánto pondera los celulares? ¿Cuánto se pondera? ¿Sabes por qué no se ponderan las tarifas? Me lo explicó Moreno, porque eso se hizo en la época de Moreno. Como no se aumentaban nunca las tarifas, las ponderaron muy bajo. ¿Qué significa ponderar? No iba a mover el índice, definitivamente. Porque vos decís, a ver, no podés comparar peras con manzana. Entonces, está armado por rubros, y cada rubro tiene una ponderación. ¿Cuánto en el porcentaje? ¿Cuánto pesa? Entonces, depende qué valor le des a eso, pero en 20 años cambió totalmente el consumo de la gente. Exactamente. ¿Sabes cómo se hace eso? En esa época, se le da durante un año una planilla a, no sé, a 100 familias para que anoten cada gasto. Entonces, vos ahí sacás cuánto del ingreso de la familia se va en cada rubro. En base a eso, armás la encuesta permanente de hogares, donde vos relevas todos esos valores y te da un promedio. Pero no es que vos comparas lo que aumentó las naranjas con lo que aumentó la tarifa celular o que lo aumentó el alquiler. No es así, porque si fuera así, es mentira. Sino que esto está acomodado por rubros. Entonces, todo es rubro alimento, y eso tiene una ponderación en el número final. Cambió tanto el consumo de los argentinos, cambió absolutamente, no porque hayamos dejado de consumir tarifas, sino porque hoy las tarifas aumentaron exponencialmente, ya desde la época de Macri. Siguen siendo ponderadas mínimamente, porque eso era cuando no aumentaban nunca. Entonces, a esa gente, como no le aumentó nunca, la ponderaron muy poquito. Por eso yo quiero ver si finalmente, cuándo se aumentó y si se termina cambiando. ¿Por qué ya para esta fecha debería estar el nuevo índice? O sea, en agosto ya lo anunciaron, o sea, con la inflación de agosto ya dijeron, estamos terminándolo. Bueno, pasaron los meses, supuestamente iba a estar para esta altura y no está claramente. No les conviene. No les conviene porque además es el único índice que el gobierno se agarra como bandera. Hoy ponderás tarifas que tuvieron 800% de aumento desde que va el año y en los últimos meses por lo menos 300% de aumento mayor. ¿Cuánto te da el índice? No te da esta inflación. Y otra cosa, Rosario, con recesión cualquier boludo baja la inflación. Son palabras de Javier Milei, dichas a mí, me las acuerdo perfectamente porque vieron que Milei repetía, repetía, repetía. Bueno, con el nivel de consumo tan bajo que hay, está claro que la inflación, te podrían hasta decir, es alta el 2,7%. Totalmente. Y la inflación en dólares, esto lo señalaba hoy Maslatón, la inflación en dólares que estamos teniendo, muchachos, es la más alta del mundo. Es salvaje. No hay país en el mundo que haya tenido una inflación en dólares de este nivel porque hay inflación, pero el dólar quieto desde la devaluación de diciembre. Entonces, te sigue aumentando todo menos el dólar. Y el dólar es un precio más de la economía, lo decía Milei, ¿no es cierto? Si sube todo, tiene que subir el dólar. Bueno, por eso están en esta encrucijada. Después de la elección de Donald Trump, Brasil acomodó el real, los países de alrededor acomodaron la economía y Argentina no la acomoda para sostener este relato. Pero de mínima vos tenés que acomodar con la inflación. De mínima tenés que acomodar con la inflación el dólar, porque si no te empezás a atrasar. Bueno, acá no es que se atrasó, se recontra, recontra, atrasó. Porque además el dólar no solo no acompañó, sino que bajó. Entonces, reventaste la competitividad de la Argentina. Ayer me corría Mariana Abrey diciendo que ustedes quieren devaluación. Por supuesto que nadie, todos queremos un dólar estable. Pero el tema es a qué nivel lo estabilizás. Si vos lo estabilizás muy bajo, como hizo este gobierno, lo tenés artificialmente bajo, bueno, te trae un montón de consecuencias negativas. La primera es que algún día va a saltar. La peor es que algún día va a saltar. Porque vos no podés mantener un precio contenido a fuerza de anabólicos y diversas estratagemas, entre ellas la recesión. Porque el día que mejora la situación, el dólar se te va a la mierda, pero no hay ninguna posibilidad de que no se te vaya a la mierda. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Vamos a ver. Vamos a ver.